Llegó pa' todo, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Gracias por la atención que nos prestan. En el programa de hoy nos preguntan si las loras toman agua. ¿Quién es Kiko Arguello? ¿Qué tal si nos enteramos de cuántas especies de dinosaurios existieron? Amigos, les invitamos a disponerse cómodamente para escuchar estos y otros temas en este interesante espacio. El señor Javier Bustamante nos escribe desde Chinandega, Nicaragua y pregunta, ¿Por qué las loras no toman agua? Oigamos la respuesta. En realidad las loras, como las demás aves, sí toman agua. De hecho, dicen los que saben del cuido de esta clase de aves que, además del alimento, debe ponérseles agua limpia y fresca diariamente. Desde Río San Juan, Nicaragua, el señor Norbin Antonio Lazo Marín nos escribe, ¿Quiero saber qué enfermedades puede causar el uso excesivo de los teléfonos en niños, jóvenes y adultos, y si usar lentes ayuda a evitar esos daños? Oigamos la respuesta. El tema de los posibles daños de los teléfonos celulares en las personas ha provocado desde hace tiempo muchas discusiones entre distintos grupos. Sin embargo, la realidad es que hasta la fecha no se ha demostrado que estos aparatos produzcan algún daño en las personas. Los teléfonos celulares funcionan por medio de ondas electromagnéticas de las llamadas microondas. En grandes cantidades, las microondas pueden calentar los tejidos del cuerpo, siendo especialmente dañinas en tejidos blandos como los ojos. Sin embargo, los celulares funcionan con cantidades muy pequeñas de microondas que no llegan a afectar a las personas. Sobre este asunto, vamos a contarle que hace 19 años se hizo una campaña en Inglaterra para reducir el uso de teléfonos celulares en niños. Sin embargo, esta campaña no tuvo una base científica. Más bien fue una medida preventiva que también advertía sobre los efectos negativos que podrían tener las torres que se instalan para dar cobertura a los celulares, sobre todo cuando están cerca de escuelas. Pero las compañías que dan el servicio de telefonía celular criticaron la campaña por la falta de evidencia contundente sobre los peligros para la salud. Como le decimos, este tema preocupa a la gente por lo que constantemente se están realizando nuevos estudios, pero aún no se tiene un criterio definitivo. Lo que se recomienda en cuanto a los celulares es que, si no se está usando y si es de noche, lo prudente sería mantenerlo a cierta distancia de las personas o bien apagarlo. Ahora bien, sí se ha visto que quienes usan el teléfono celular en exceso suelen andar más estresados, más inquietos y se sienten más cansados. Además, tienen dificultad para dormirse y no logran descansar bien. Por otra parte, también se han hecho otros estudios que parecen indicar que los adolescentes que no duermen suficiente o que duermen mal, tienen un mayor riesgo de llegar a ser jóvenes adultos con problemas de presión arterial alta. En cuanto a los lentes, los usan quienes tienen problemas de la vista, como por ejemplo la miopía, y casualmente se sabe que la luz de los teléfonos o computadoras puede causar miopía. En este sentido, los médicos aconsejan no trabajar más de una hora seguida en computadoras o navegando con un teléfono. Se deben tomar descansos y hacer ejercicios con los ojos, mirando hacia lo largo y luego de cerca varias veces. Solo así se puede evitar, hasta cierto punto, posibles problemas en los ojos causados por tener la vista fija en una pantalla, ya sea de teléfono o de computadora. Vamos a la música, música centroamericana, música costarricense. La banda Seca de Turrialba en Costa Rica presenta Dicen. Dicen que me arrastrarán por donde no pueda caminar. Dicen que por mi edad no podré entender la verdad. Pero me resulta facilante esta burda realidad. De las cosas que suceden, de lo que piensan los demás, de este mundo industrial del cual no participaré. Del porqué de la maldad, del porqué de la desigualdad, del porqué de nuestro afán de hacer siempre todo mal. Y por qué de lo material no nos queremos liberar, ni de todo ese dolor que causamos a los demás. No buscamos responsables, nos cansamos de oír llorar. Tiempo de fabricar respuestas, de creer, por fin en este lugar. De las cosas que suceden, de lo que piensan los demás, de este mundo industrial del cual no participaré. Del porqué de la maldad, del porqué de la desigualdad, del porqué de nuestro afán de hacer siempre todo mal. De las cosas que suceden, de lo que piensan los demás, de este mundo industrial del cual no participaré. El porqué de la maldad, del porqué de la desigualdad, del porqué de nuestro afán de hacer siempre todo mal. Si desea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica, nuestros teléfonos son También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono Código de Área 506, número 8485-5453. Quisiera saber si todas las mujeres que son vírgenes sangran al tener la primera relación. Esa es la pregunta de un estimable oyente que nos envía su consulta a través de WhatsApp. Escuchemos la respuesta. En realidad, no todas las mujeres sangran cuando tienen la primera relación sexual vaginal. El imen es una membrana delgada que, por lo general, cierra parcialmente la entrada de la vagina. Existe mucha confusión sobre el imen. Muchas personas piensan que el imen cubre totalmente la entrada de la vagina, pero esto generalmente no es así. La mayoría de las veces, el imen tiene un agujerito lo suficientemente grande para que pase la sangre de la menstruación. Ahora bien, como cualquier otra parte de nuestros cuerpos, el imen es diferente en cada mujer. Algunas nacen con tan poco tejido que podría parecer que no lo tuvieran, pero en otros casos, aunque en realidad son muy pocos, el imen más bien cubre todo el espacio de la entrada de la vagina o el agujero es muy pequeño. En estos casos, más bien puede ser necesaria una pequeña operación para quitar el tejido extra. Ahora bien, cuando se tiene la primera relación sexual vaginal, el imen puede estirarse o rasgarse un poquito, lo que puede causar algo de olor o sangrado. Pero esto no le sucede a todas las mujeres, ya que hay mujeres que tienen el imen sumamente elástico, por lo que no se rompe con la primera relación. Además, el hecho de que el imen se haya roto no necesariamente indica que la mujer ha tenido una relación sexual. Esto porque ciertas actividades como la gimnasia, andar en bicicleta o golpes sufridos en la infancia pueden provocar la ruptura del imen. De manera que, en realidad no se puede saber si una mujer ha tenido sexo vaginal simplemente por la manera en que se ve o se siente su imen o si sangran o no durante la primera relación sexual. Amigos, vamos a escuchar el sonido carencioso y romántico de Carlos Méndez de Panamá, su voz y su letra en la canción Bolero. Los años pasan por mi ventana La fuerte lluvia duerme el día Un tiempo gris Esta mañana Quedo viéndote salir Y esto apenas hoy está Comenzando El agua fría me tiene Y yo estoy nadando Perdido en mi mente Osiferando auxilio de repente Estoy sentado En el mismo lugar Correteando al viento Sin miedo Se han desbocado Los caballos En el pastizal El viento pega en tu montaña Y yo quiero escalarla Mamacita querida Nos ponemos viejos, mi vida Esa ropa que yo usaba ayer Se está quedando chica La barriga va creciendo Y creo Que el pelo se me achica Y tu sinceridad me vuelve loco Caminando poquito a poco El tiempo que me va metiendo encima La gente que se va corriendo en la vida Ya no sé dónde voy Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También nos puede contactar al correo electrónico ICQ Arroba ICQ Punto O-R-G O Encuéntrenos en Facebook Como Oigamos la respuesta Después de la música Continuamos en Oigamos la respuesta El señor Francisco Telles Nos escribe desde Managua, Nicaragua Para preguntarnos lo siguiente ¿Quién es Kiko Arguello? He escuchado que lo mencionan en el camino neocatecumenal Oigamos la respuesta Antes de hablar de Kiko Arguello Le explicaremos que el camino neocatecumenal Es una vía de formación dentro de la iglesia católica Que busca ofrecer a todas las personas Sin importar su edad ni su condición La oportunidad de aprender a vivir según las enseñanzas de Jesucristo Formando parte de pequeñas comunidades Kiko Arguello junto a Carmen Hernández Y el sacerdote italiano Mario Pesci Fueron los que iniciaron estas comunidades hace más de 50 años Le contamos que Kiko Arguello nació en España en 1939 Estudió bellas artes y era un pintor exitoso Pero sentía un gran vacío en su vida y no era feliz En 1964, después de haber hecho un retiro espiritual Decidió irse a vivir entre los más pobres en las orillas de la ciudad de Madrid Cuenta Kiko que en ese contacto con los más necesitados Descubrió que Dios le amaba infinitamente Entonces empezó a darle forma a lo que él ha llamado un camino de fe Para que las personas que pertenecen a las pequeñas comunidades Puedan ir leyendo la palabra de Dios Asistiendo a la Eucaristía juntos y celebrando convivencias De esta manera van creciendo en la fe Al aprender unos de otros Y aprenden a cuidarse y amarse como hermanos Cuenta Kiko que la Santísima Virgen María Le inspiró para que formara estas pequeñas comunidades Para que vivieran como la familia de Nazaret Es decir, con sencillez, humildad y alabando a Dios Hoy en día hay más de un millón de catecúminos Que se reparten en 305 países Y que viven su fe congregándose como hermanos Actualmente Kiko Arguello Con 80 años de edad Sigue con alegría predicando por muchos países del mundo Acompañado de otros líderes del camino neocatecumenal Dice que se siente muy agradecido con Dios Por haber podido contribuir en darle forma A lo que actualmente se conoce como el camino Con la aprobación de los papas Juan Pablo II Benedicto XVI Y el Papa Francisco Vamos a la música Una voz pedregosa y sin embargo bella Ana Gabriel de México Con su inconfundible estilo Y su poderosa voz interpreta Boda Negra Oye la historia que contó Memundio El viejo enterrador de la comarca Era un amante que por suerte impío Su dulce bien le arrebató la parca Todas las noches iba al cementerio A visitar la tumba de su hermosa La gente murmuraba con misterio Es un muerto escapado de la fosa En una horrenda noche hizo pedazos El mármol de la tumba abandonada Cabó la tierra y se llevó en sus brazos El rígido esqueleto de su amada Y allá en la triste habitación sombría Incidió fúnebre a la llama incierta Sentó a su lado la osa menta fría Y celebró sus bodas con la muerte Ató con cintas los desnudos huesos El yerto cráneo coronó de flores La horrible boca la cubrió de besos Y le contó sonriendo sus amores Llegó la novia al talamo muchido Y se acostó junto a ella enamorado Y para siempre se quedó dormido Al rígido esqueleto abrazado Ató con cintas los desnudos huesos El yerto cráneo coronó de flores La horrible boca la cubrió de besos Y le contó sonriendo sus amores Llegó la novia al talamo muchido Y se acostó junto a ella enamorado Y para siempre se quedó dormido Al rígido esqueleto abrazado Y para siempre se quedó dormido Al rígido esqueleto abrazado Continuamos amigos transmitiéndoles el programa Oigamos la respuesta Muchas gracias por su importante sintonía ¿Cómo vivían los dinosaurios en el mundo? ¿Y cuántas especies había? Es la consulta del señor Harold Sánchez Que nos envía esta pregunta Desde Matagalpa, Nicaragua Escuchemos la respuesta Los dinosaurios fueron animales Que vivieron en nuestro planeta Hace aproximadamente 250 millones de años Dejaron de existir hace unos 65 millones de años Cuando todavía no había en el mundo seres humanos Todo lo que sabemos sobre los dinosaurios Lo conocemos a partir de fósiles Que han sobrevivido al paso del tiempo Estos fósiles son restos de dinosaurios Como huesos Que se han hecho piedra Y que los científicos han estudiado A partir de esos estudios Se han llegado a clasificar Unas 700 especies de dinosaurios Sin embargo Los especialistas piensan Que pudieron haber existido unas mil Aunque no todas vivieron al mismo tiempo Se dice que la primera pista De que los dinosaurios existieron Fue un diente En 1824 William Buckland Profesor de geología Estudió un gran diente Que estaba en una cantera En Oxfordshire Inglaterra Buckland le puso el nombre de Megalosaurus Al dinosaurio al que pertenecía Aquel diente gigantesco El megalosaurus fue el primer dinosaurio Que tuvo nombre propio Cuando se encontraron los demás dientes Seguían unidos a la mandíbula del animal Fue un científico inglés Quien en 1842 Les dio a estos animales El nombre de Dinosaurios Nombre que viene De dos palabras Del idioma griego Saurio Que significa Lagarto Y Dino Que significa Terrible Según los estudios Los científicos Dicen que los dinosaurios Eran animales De sangre fría Había unos Que solo comían Plantas y hierbas Mientras otros Eran voraces Carnívoros Los había De todos los tamaños No todos eran enormes Sino que también Había pequeños Se supone que Los dinosaurios Vivieron en todas Partes del mundo Tanto en el aire Como en la tierra Y en el mar Los dinosaurios Nacían de huevos Algo interesante Es que Para el enorme tamaño Que tenían Algunos dinosaurios Los huevos Que ponían Eran relativamente Pequeños Los más grandes Que se han encontrado Miden alrededor De 30 centímetros De largo Y 25 centímetros De ancho Y se calcula Que pueden haber Pesado unos 7 kilos Y los más pequeños Medían alrededor De 3 centímetros De largo Unos científicos Creen que los dinosaurios Se extinguieron Debido a un meteorito Las investigaciones Científicas Dicen que Hace unos 65 millones De años Cuando los dinosaurios Todavía andaban Por la tierra Un meteorito Cayó sobre el planeta Provocando Elevadísimas Temperaturas Terremotos Y tsunamis Por eso Murieron casi Tres cuartas Partes De las especies Vivas Que había En ese momento Otros científicos Creen que La extinción De los dinosaurios Se debe a Erupciones Volcánicas Que liberaron Inmensas Cantidades De polvo Y gases Que pudieron Haber bloqueado La luz Del sol Limitando así La posibilidad De vida En nuestro planeta Pero Sobre la extinción De los dinosaurios También existen Otras teorías Como que Ya se estaban Extinguiendo Por comer alimentos Que les hacían Daño Y que no tenían La capacidad De identificar Que alimentos Eran Por lo que Fueron Muriendo Poco a poco Estimados Ollentes Para concluir El espacio De hoy Del libro El animal Moribundo De Philip Roth La frase De hoy Deja de Preocuparte Por envejecer Y piensa En crecer Programa De control 37 Y así Llegamos Al final Del programa Del día De hoy Los esperamos Mañana En este Su programa Oigamos La respuesta Mándenos Sus preguntas Al apartado 2948-1000 San José Costa Rica También puede enviarnos Sus preguntas Al correo Electrónico icq Arroba icq.org O encuéntrenos En Facebook Como Oigamos La respuesta O llámenos Por teléfono Código De área 506 Número 2225-5338 O 2225-5438 Recuerde que Comprender lo Comprensible Es un Derecho Humano Llegó el Momento De despedirnos Se va A la Escuela Se va cantando Se va ¡Gracias!